los tiempos difíciles escritos en la biblia se están cumpliendo el mundo cada vez se torna violento insensible injusto e inmoral y desastres naturales pandemias son más frecuentes es por eso que líderes religiosos recuerdan a la población acercarse a dios sobre todo en esta semana santa que no olviden el verdadero significado de esta fecha dios debe ser el centro la vida y la inspiración nuestra y como pueblo hondureño debemos acercarnos a él abrazarlo y acercar la familia al señor en momentos desesperanzados que vive el país dios es fuente de todo bien de toda ayuda no estamos solos como país dios está con nosotros tenemos que aprender a confiar en él a confiar en sus promesas hay un verso bíblico hermoso que dice encomienda a jehová tu camino y confía en él y el hará necesitamos levantar la fe la confianza en él acercarnos hoy más que nunca porque él no nos va a dejar ni nos va a desamparar nos va a sacar adelante victoriosos ante tanta adversidad cada persona debe de tener en alto la fe seguir creyendo en dios sin importar las pruebas que se presentan durante la vida los líderes religiosos invitan a acercarse a las diferentes cruzadas que se realizan durante semana santa para reforzar los valores cristianos si la cruzada y trae un propósito de de compartir esperanza a un país desesperanzado serán el estadio olímpico metropolitano el 30 de abril vamos a comenzar a las 4 de la tarde con un tiempo de oración fuerte por honduras por la ciudad y después de la intercesión tendremos música tendremos una palabra de esperanza para honduras una palabra de aliento de inspiración y después venimos con el concierto tipo 6 30 la tarde con el concierto de barack barack es un grupo cristiano relevante tiene mucho éxito en américa latina y ellos estarán administrando la música y llevándonos en bendición este 30 de abril para noticia y les informó cristina escobar